Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a esta sección de Pregunta LEA y hoy voy a contestar a unas preguntas en relación de los nexos que podrían haber o cosas específicas que tienen que ver en que se relacionan en el arte y la ciencia. Vamos a contestar a unas preguntas muy interesantes. La pregunta número uno viene de Belén Baez Flores-HP y nos pregunta ¿Todos vemos los mismos colores de la misma forma? Bueno, Belén, te voy a contar que al igual que todos los procesos de percepción que tenemos los seres humanos, la visión de los colores, que es uno de nuestros sentidos, depende también de muchas cosas en relación, en diferentes personas. En líneas generales te voy a explicar que lo que nosotros vemos como colores dependen de una pequeña franja del campo electromagnético que nosotros reconocemos como espectro visible. Ahora, eso está relacionado directamente con la física y con la biología. ¿Por qué? Te explico. En nuestro ojo, en la parte de atrás, en lo que nosotros conocemos como retina, hay una zona que se llama mácula, que está llena de pequeñas células que son fotorreceptoras de la luz. Hay algunas que se llaman bastones y otras que se llaman conos. Estos conos, en el caso de los primates, de los que nosotros somos parte, porque tú eres primate, yo soy primate, todos somos primates. En el caso de los primates, tenemos tres células fotorreceptoras a tres colores distintos. Estos son el verde, el rojo y el azul. Ahora, nosotros podemos ver solo esos tres colores y todas las mezclas que se puedan hacer de esos tres colores. En ese sentido, vemos millones, millones de colores. Esa información la toman estas células, la mandan al cerebro y gracias a ello nosotros podemos reconocer formas, colores, luz, texturas, etc. Nosotros, por tener solo esos tres conos, somos una especie que es tricromática. Vemos en esos tres colores. Ahora, hay personas que tienen más o menos de algunos de estos tres conos especializados. Cuando hay diferencia en número o en calidad de estos fotorreceptores es cuando aparecen, por ejemplo, las personas baltónicas, que por tener menos conos de uno de estos tres colores tienen problemas a veces con la visión del verde, con la visión del rojo o con la visión del azul. Creo que en menor cantidad. La forma en que nosotros vemos los colores también tiene mucha relación por donde vivimos. Para nosotros, en general, el blanco puede ser un color que todos reconocemos y estamos de acuerdo con que el blanco es blanco. Pero si esa pregunta se la hace a personas que viven, por ejemplo, en Alaska o en zonas con mucha nieve como Groenlandia, te aseguro que ellos van a reconocer una cantidad de blancos que, por no haber crecido en esos lugares, nosotros no tenemos la capacidad de ver. Bueno, la próxima pregunta la hace Nino.dei y dice ¿Por qué la proporción áurea se considera perfecta en la composición de obras de arte? Antes de contestar esta pregunta tenemos que preguntarnos qué es la proporción áurea. Te cuento que la proporción áurea es una proporción matemática que es utilizada y que es reconocida desde los griegos ya, incluso se dice que los egipcios ya la manejaban y que es un número irracional de infinitos números, pero que podemos resumir en el 1.6 aproximadamente. Esta proporción tiene relación en los segmentos que hay en cada una de las composiciones naturales. Se supone que esta estaría representada tanto en el cuerpo humano como en distintas formas naturales, qué sé yo, en las caracolas, en las alcachofas, en las piñas y en el cuerpo humano. Y los seres humanos tenemos tendencia a ver belleza en aquellas formas que cumplan con esta proporción. Te voy a dar un ejemplo. Si tú miras tu brazo, el dedo tiene relación con la mano en la misma proporción en que la mano tiene relación con nuestro antebrazo. Nuestro brazo, en ese sentido, está en proporción áurea. La arquitectura también. Hay varios ejemplos en arquitectura, como en el Partenón, por ejemplo, donde se cumple esta proporción áurea. Los segmentos, algunos segmentos tienen relación a un segmento mayor, tal que ese segmento mayor tiene relación con el total. Yo te diría que la proporción áurea es casi una definición biológica que nosotros tenemos de ver belleza donde se cumple esta relación matemática. Bueno, la siguiente pregunta la hace Chile Científico y me dice ¿Crees que son muy compatibles artes y ansia? Si son muy compatibles o poco compatibles, no podría contestártelo. Lo que yo sí te puedo decir es que son absolutamente compatibles. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, por una cuestión cultural, desde aproximadamente el siglo XVIII, vemos las disciplinas como muy alejadas. Pero la verdad que todas estas han estado siempre de la mano. Desde el Paleolítico, cuando comienzan las primeras pinturas parietales, estos primeros seres humanos tuvieron que sacar los colores, los pigmentos, de plantas y tierras. Tuvieron que mezclar estos pigmentos y tuvieron que probar en el muro a ver cuáles se mantenían, cuáles duraban más tiempo, cuáles realmente se sujetaban a esta pared. Como tú puedes ver, lo que te estoy diciendo en estos momentos sería como el principio de la química. Cuando nosotros hablamos de música, por ejemplo, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que la música es una sucesión de sonidos que ordenados matemáticamente son agradables a nuestros oídos, estamos hablando de matemática. La música no es posible si tú no tienes un concepto matemático claro en disposición de tiempos y en disposición de ritmos. Otro ejemplo muy claro es la fotografía. Recién en el año 1820, Nietzsche logra fijar una imagen en una superficie, ya una imagen positiva. O sea, recién ahí nace la fotografía. Pero esto ya llevaba siglos de desarrollo desde la cámara oscura. ¿Qué pasa? Al poner un pequeño orificio en una pieza oscura, o en una cajita, puede ser una caja negra, con una parte posterior donde pongamos un papelito blanco, tú vas a ver que la luz que entra por esa caja refleja lo que hay en el exterior. O sea, estamos frente a óptica, que es una de las ramas de la física. El fijar esa imagen en un papel, en el caso de la fotografía, o hoy en día en tus mismos dispositivos electrónicos, supuso el conocimiento y el estudio de la física. Ahora, para terminar, quiero decirte que hay una característica que es fundamental, tanto científico como un artista. Ambos se hacen preguntas de la naturaleza. Ambos tienen que buscar respuestas, a veces respuestas que parecen incluso inverosímiles. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres ser científico, o cuando tú quieres ser artista, tienes que ser por sobre todo creativo. La creatividad es lo que te lleva a ir avanzando, y a ir creando imágenes bellas, y a ir creando también nuevas respuestas a cosas que la ciencia aún no tiene resueltas. Bueno, muchas gracias. Espero que volvamos a encontrarnos, y espero haber respondido todas sus preguntas. ¡Chau!